Estoy loco por verte y de nuevo besarte Y aunque sea un secreto, sé que tú eres mía Y yo seré tu dulce agonía, siempre de noche y de día Aún sabiendo que lo quieres, él no te da lo que tú quieres Nosotros sabemos que me quieres, mi pasión antes que el sol Confiesale, pide que en tu cama está mi nombre Y de una vez revela de él, pide que las caras no se esconden Un poco pide más Un poco 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 Un poco